Bienvenidos a la parte 5 de las mejores películas 2021 hasta hoy. Como ya escuchaste, esta es la parte 5, así que si no ves películas como esta, esta o esta, es porque están justo aquí en un comentario fijado. Sin más, prepárate para ver a dos hombres de la edad media peleando por un solo objetivo. Una película parecida a la serie de Black Mirror, acción y más, mucho más. Te recuerdo que subimos recomendaciones, actualizaciones y estrenos de películas y series todos los días, así que, si te gusta estar informado, lo único que debes hacer es dejar tu poderoso like, suscribirte con la campanita activada y abrocharte el cinturón, que comenzamos con el top. Warning. Este astronauta se embarca en una misión vital para los seres del planeta Tierra, incluso, podríamos decir, del universo. Bueno, allí la obra reflexiona sobre el significado de la vida y la muerte y sobre el sentido de la soledad intercalando las historias de distintos personajes. Esta película no tiene mucho presupuesto, pero creo personalmente que vale la pena verla. Es bastante parecida a la famosa serie de Black Mirror. No Respires 2 Secuela de la película No Respires del año 2016 Antes de saber de qué trata esta segunda parte, te recomiendo ver la primera, ya que te estarías dando una pequeña probada de spoiler. Aquí, el exmilitar ciego que causó estragos en la primera entrega se volverá a meter en problemas. Recuerden que en aquella ocasión, el hombre consiguió acabar de manera violenta con alguno de los jóvenes que intentaron robar sus pertenencias. Ahora entran un grupo de jóvenes para intentar tomar venganza por lo ocurrido a sus malogrados colegas en el asalto anterior. Relic En esta película se nos cuenta la historia de una mujer que desaparece de manera inexplicable, haciendo que su hija y su nieta acudan a una casa de campo familiar que se encuentra en completa decadencia. En ese lugar descubren numerosas pistas que evidencian el aumento de demencia de la anciana. Sin embargo, la anciana regresa de forma misteriosa sin revelar dónde ha estado. A medida que el comportamiento de la misma se vuelve más impredecible, Kai y Sam empiezan a notar una presencia que podría estar tomando el control de esta mujer. Alerta Roja Ryan Reynolds, La Roca y Gal Gadot protagonizan esta película llena de acción y comedia. La verdad, no sabía si colocarla en la lista. Pero vamos a ser sinceros, su objetivo de hacernos pasar un buen rato está más que cumplido. Y por si no sabes de qué trata, déjame contarte un poco. Todo comienza cuando la Interpol envía una alerta mundial a unos atracadores profesionales. ¿Y quién va a perseguir a esos atracadores? El agente del FBI, La Roca. A partir de allí, una coincidencia hará que suceda lo impredecible. Bagnar, Brigada Anticriminal Año 2012 Vehícula de suspenso basada en hechos reales Al norte de Marcela hay mucha delincuencia. Es un lugar donde las tasas de criminalidad aumentan constantemente, siendo dicho lugar el más peligroso de Francia. Entonces estos tres agentes especiales buscan la manera de mejorar esas estadísticas. En un sector de alto riesgo, la policía adapta sus métodos, a veces cruzando difusas líneas rojas. Titán Titán es una película que no recomiendo ver a todo el mundo, ya que puedes no entenderla y eso hará que se te haga tediosa. A mí personalmente me gustó porque es muy diferente a todas las que he visto y básicamente trata sobre una chica eliminadora que de pequeña sufrió un accidente y al curarla se le implantó titanio. Lo demás lo verás tú si le das una oportunidad. Finch En un mundo donde el sol puede eliminarte en apenas segundos, un hombre se encuentra totalmente solo, bueno, ni tanto, lo acompaña a su perro. Él está terminando un robot programado para proteger a su perro, pero este sin querer aprende sobre el amor, la amistad y el significado de la vida humana. Como dato extra, el director de esta película es conocido por su trabajo de dirección en cuatro episodios de Game of Thrones, incluyendo la Batalla de los Bastardos que le valió un Emmy como mejor director. Eternals Marvel nos trae una película que puedes amar por marcar la diferencia a otras películas de Marvel, pero que también puedes odiar por lo mismo. Si no sabes de qué trata, déjame contarte un poco. Millones de años atrás, unos seres cósmicos experimentaron con humanos. Su intención era crear individuos extremadamente poderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso. Bueno, ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. El viaje A esta parejita se le acabó el amor que sentían. Por eso y para arreglar sus inconvenientes deciden irse de viaje un fin de semana a una cabaña familiar en el bosque. Allí la violencia y el suspenso distribuido a partes iguales parece brindarles una oportunidad para deshacerse del otro para siempre. Esta es una película de humor nocturno y suspenso bastante entretenida. Yo te la recomiendo si te gusta este tipo de tramas. El último duelo Francia, año 1386 Aquí se nos narra la historia del enfrentamiento entre este caballero y este escudero. Pues este caballero acusa a este escudero de abusar de su esposa. Entonces el mandamás, el rey Carlos VI, decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que besa será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones. Esta es una película épica e inteligente que hará que su público reflexione sobre el hecho que aquí se nos cuenta. No es de mucha acción ni batallas, pero al duelo es de otro mundo. Ahora ya tú conoces la parte 5 de las mejores películas 2021 hasta hoy. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series. Así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana.